Ahora vamos a continuar con más información, vamos a desarrollar otro tema importante que tiene que ver con la educación y una oferta muy interesante, el profesorado de Psicología que se brinda en el Instituto Gotau en Santiago del Estero. Vamos a compartir las palabras de su directora, la coordinadora de este profesorado, la licenciada Belén Hoyos y también de uno de los profesores de esta propuesta, el profesor Daniel Luna. Vamos a darle la bienvenida a ellos que nos visitan en la mañana del Pulso Urbano. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Bueno, para hablar de esta oferta tan especial, tan importante que tiene Santiago del Estero. Sí, la oferta educativa es el profesorado de Psicología, como bien lo has dicho, en Santiago del Estero Capital. Somos nuevos, hace tres años que hemos comenzado, se ha abierto la carrera, estamos con crecimiento natural, actualmente con gran demanda. Por suerte, muchos chicos se están inscribiendo. Estamos ya por el tercer año, o sea, si Dios quiere, al año que viene vamos a tener ya nuestros primeros egresados. Tiene una duración de cuatro años. Tiene una duración de cuatro años. Funciona en el Instituto Monseñor Jorge Gotau, que es en la Avenida Moreno Sur, 746. Y bueno, es invitarlos a todos a que se inscriban, a que puedan cursar nuestra carrera, que es muy linda. Contamos con una oferta educativa amplia, que se basa no solamente en la formación docente, sino que nosotros entendemos que muchas veces cuando hay alguien del área de la psicología en cualquier institución, se los puede solicitar en diferentes actividades, como por ejemplo, dar alguna charla, intervenir en tutorías, situaciones emergentes que hacen a la educación. Muchas veces cuando trabajamos con adolescentes, con personas de diferentes edades, se presentan situaciones, temas para abordar. Entonces queremos también que nuestros egresados puedan solucionar ese tipo de demandas, que puedan estar preparados muchas veces a lo mejor para dar una charla, para ayudar, para intervenir en situaciones institucionales. Lo importante es que tiene una buena salida laboral también. Tiene una excelente salida laboral porque en la mayoría de las instituciones se necesitan profesores específicos de psicología y actualmente, bueno, está únicamente profesorado en Frías, por eso hemos visto la necesidad de abrirlo aquí en Santiago del Estero. Así que hasta el momento somos los únicos con esta oferta educativa y muy contentos porque la verdad también que tenemos instalaciones propias, contamos con un plantel de docentes altamente capacitados, trabajamos mucho en el acompañamiento, la trayectoria del alumno. Entonces la verdad que estamos capacitándonos constantemente para que los alumnos tengan la mejor calidad educativa y también la gestión se basa en que los docentes podamos retroalimentarnos también de nuestros propios conocimientos, elevar nuestro potencial, porque muchas veces tenemos talentos ocultos, ¿no? Entonces que podamos ir despertándolos y también el acompañamiento mutuo, que es importante el trabajo en equipo, hablar todos un mismo idioma, tener los mismos criterios a la hora de abordar la calidad educativa. Así que bueno, aquí el profe... Profe, ¿en qué área? ¿En qué materia? Bueno, yo estoy trabajando en el segundo año de la carrera con las unidades curriculares de didáctica general y práctica 2, que sería este currículo en sujeto con textos, y una materia más, que sería cultura juvenil y cultura institucional, el cual son materias que pertenecen al campo de la formación general, de la práctica y de la formación específica. Esto es muy importante también, ¿no? Que se haga hincapié en la práctica, ¿no? Porque por ahí es muy importante la teoría, pero también el poder ir practicando a medida que uno va estudiando. Sí, esta cuestión de poder, digamos, coaccionar bien lo que tiene que ver esta cuestión de teoría y práctica, de que no se quede solamente en el terreno de lo teórico y en lo abstracto, también que se pueda llevar adelante en la práctica. Y es lo que brindamos nosotros como instituto, como carrera también, aquí la directora lo acaba de resaltar, que tenemos un cuerpo de docentes de distintos perfiles, con cada uno bien destacados, que hacen su aporte y, bueno, genera una alta calidad y eficiencia para los futuros egresados que vamos a tener. Y nada más y nada menos que profesores en psicología. Tan importante, ¿no? Tan importante. Tanta falta hace a los tiempos que corren, a las sociedades en las que vivimos, sin duda, bueno, bien lo decía y lo remarcaba la directora, que pueden tener intervención en diferentes aspectos, ¿no? De la vida cotidiana. Y en este sentido, bueno, tiene una duración de cuatro años, ¿cuántas materias? ¿Cómo se establece eso? ¿El cursado se hace durante todo el año? Bueno, el cursado sí es durante todo el año, menos enero y febrero. Es presencial, se cursa de lunes a viernes, a partir de las 18 y 30 hasta las 23 horas, porque tenemos una carga horaria bastante pesada, pero esto hace a la calidad educativa también, ¿no? Entonces, también quería resaltar que como nosotros somos un instituto que tenemos todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, los alumnos de nuestra carrera pueden ir haciendo prácticas también en el instituto. Por ejemplo, ir constatando la parte teórica con la parte empírica, que eso es importantísimo, y no esperar recién a la práctica en tercer o cuarto año para entrar en el contexto social, educativo y real, ¿no? Entonces, me gusta que los alumnos puedan vivenciar de una manera concreta lo que van aprendiendo teóricamente. Entonces, eso está, para mí es importante. Entonces, los invitamos a que se puedan unir a nuestra oferta educativa. Las inscripciones están abiertas, pueden pasar por el instituto de lunes a viernes a partir de las 19 horas para solicitar la información, los requisitos. Contamos también con una página en Facebook, donde pueden solicitar información también, que es profesorado de psicología Santiago del Estero. Así que ahí pueden hacer sus consultas, contestamos a la brevedad, si no, se llegan por el instituto. Bien, ¿las clases cuándo comienzan? Las clases van a comenzar el 3 de abril. Entonces, bueno, se hace antes un taller propedéutico, que es más o menos como un curso. No es eliminatorio, nada de eso. Es más que nada para ir conociendo la carrera, saber con qué materias se van a encontrar, empezar la trayectoria, digamos, de lo que va a ser la carrera de psicología. Psicología, el título es, bueno, docente en psicología y comienza el 16 de abril, perdón, 16 de marzo, ahora este mes, para que los alumnos ya vayan integrándose con todo lo que es la oferta educativa, van a tener las materias más específicas para que las vayan conociendo, plantear sus dudas también. Y bueno, también nosotros como docentes ir haciendo un diagnóstico de ellos mismos, una retroalimentación constante que es importante también para saber cómo vienen, qué cursos tenemos, si son grupos heterogéneos, homogéneos, porque en los años anteriores tenemos muchos docentes que vienen a querer hacer el profesorado de educación física, personas que ya vienen con una carrera, tenemos licenciados en psicopedagogía, en obstetricia, licenciados en sociología, licenciados también en psicología que quieren hacer la parte de formación docente, pedagógica, entonces tenemos un grupo muy variado en cada curso. Pero también, por ejemplo, una persona que está saliendo, está terminando la secundaria, por ejemplo, o que todavía no tiene, no sabe qué camino seguir, puede también, digamos, ir al profesorado, va a tener las herramientas también a la vista. Vienen al profesorado y van a tener todas las herramientas que necesitan, por eso hacía hincapié en que el grupo es heterogéneo, no tenemos gente que ya viene con una carrera y personas que salen de la secundaria para iniciar sus estudios superiores. Muy bien, perfecto. Una invitación, entonces, a todos aquellos que les interesa, también pueden ver, conocer en el curso nivelatorio que se realiza, por parte, bueno, de los profesionales, como bien lo destacaban, una variada cantidad de profesionales que están a cargo de este profesorado. Ya las inscripciones abiertas, recordamos los días, los horarios. De lunes a viernes, a partir de las 19 horas, por el Instituto Monseñor Jorge Gotao, se están realizando las inscripciones y que los invitamos a todos a que quieran presenciar esta carrera que es muy buena. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes, Colán. Muchas gracias, y bueno, que sea un año de muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartíamos las palabras aquí de la licenciada Belén Hoyos, es la directora coordinadora del profesorado de Psicología y del profesor Daniel Luna, también docente de este profesorado que se está dictando en el Instituto Monseñor Gotao, que están abiertas las inscripciones y bueno, que se invita a todos los santiueños a que se puedan sumar.